El Convento de San Diego 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 En realidad era un fraile franciscano, pero vieguino. Entonces, ahora sí que en este sentido es un punto importante en la cuestión cultural y religiosa para la evangelización en Asia hasta ahora. En 1579, por cédula real, el rey de España autorizó la fundación de la provincia de San Diego y el primer sitio o casa de esta provincia fue la ermita que estuvo en San Cosme en 1580. Posteriormente fundaron otros conventos. Cada año los patronos del convento de San Diego recibían de manera simbólica las llaves de los frailes y se les ofrezaban a estos. Parte de este patronazgo lo tuvieron los condes del rey de Orizaba, los dueños de la famosa y hermosa casa de los azulejos aquí en la calle de Madera. El último conde escrituró el inmueble a su primo de nombre Davis, hijo de un inglés y de la última mariscala de Castillo. Este presbítero decidió fraccionar la propiedad de 1867. Puerta, convento, noviciado, etc. Se vendieron, se sacaron en lotes, se aparecieron en las calles de Otormura, Colón y Valveras. Realmente estuvieron los frailes o los padres de guinos aquí hasta 1861, ya que por las calles de Reforma obviamente tuvieron que salir de sus conventos como el resto de las obras religiosas, tanto de monjas como de frailes. Realmente algo interesante es que si nosotros vemos la portada, vamos a encontrar una iglesia sobria que se redificó en 1778. La portada que vemos ya no pertenece al barroco y los maravillosos retablos que tuvo en algún momento desaparecieron a partir de 1861. En su interior poseyó la Capilla de Dolores y también podemos encontrar dos cúpulas. Se sabe que este convento fue rico en libros y pinturas. En su interior el templo guardó los restos de los condes del Valle de Orizaba, los encargados del patronazgo, y estaba el escudo hecho de azulejos, de su condado también aquí en la iglesia. Y ahora lo podemos ver en la escalera de su antigua casa de los azulejos. En 1984 el templo se convirtió en bodega e imprenta y fue hasta 1964 con el presidente Adolfo López Mateos que se decidió convertir el inmueble en la Pinacoteca Virreinal. Y aquí estuvo por muchos años. Podríamos admirar obras de artistas, de pintores desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Hacia 1999-2000 se decidió que todas las pinturas se pasaran al Museo Nacional de Arte para el Proyecto Munal 2000. A partir de ese momento, en este inmueble, pues se dejó de hacer la Pinacoteca Virreinal y se convirtió en el Laboratorio Arte Alameda. Para irnos de este lugar siempre hay que ver las cartelas o letreros que hay en los inmuebles, en las calles, para conocer más de su historia. En este caso podemos leer que aquí, en frente de la Iglesia de San Diego, estuvo el quemadero de la Inquisición entre 1596 y 1771. Y bueno, esto da pie también a una futura cápsula que será sobre la Gamera Central, que es donde justamente estuvo el quemadero de la Inquisición, en frente de la Pazuela de San Diego. Pues bueno, con esto terminamos. No sin antes, por favor, contáctenos. Tenemos nuestro sitio web www.visitasguedasconhistoria.com. Tenemos nuestro blog y por supuesto nuestro Facebook, que es Visitas Guedas con Historia por Paola Parra Fernández. Ahora sí que ahí se podrán informar, conocer los otros recorridos históricos que tenemos, así como promociones. Y pues bueno, por mi parte es todo el día de hoy y nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan muy buen día. Bye.